Con una fuerte inversión, el Servio Regional apuesta por el proyecto de la prolongación de la avenida Enrique Avello. Este será un proyecto que en primera instancia beneficiará a 900 familias del sector Nuevo de Punta Arenas. En forma directa, los que enfrentan a la vía son alrededor de 900 familias, pero sí también todas las personas que viven al poniente, hacia el cerro, estamos hablando de una cantidad similar o mayor que viven en los sectores más periurbanos de la ciudad. Entonces da un beneficio a muchas familias, los reclamos que teníamos en invierno, esa calle queda muy destruida, esperamos que muy pronto la tengamos lista. El proyecto tiene una duración de 540 días y esperamos, la fecha contractual es a septiembre del 2022, pero esperamos que ojalá antes de esa fecha la podamos tener lista. La construcción de la calle Enrique Avello entre avenidas Frey y Villapudeto es una extensión de 1.280 metros lineales. Esto incluirá obras de aguas lluvias que involucren nuevos colectores y sumideros, además de alumbrado público con tecnología LED. Es un proyecto bastante en el lado por nosotros porque estamos en ese sector construyendo poblaciones sociales. Ahora el sector de Enrique Avello y lo que hemos estado generando en constante es generar sectores de integración, no hacer segregación en la misma construcción de la ciudad. Y en ese sentido, ahí tenemos viviendas de alto estándar, de empresas privadas que han desarrollado, proyectos de integración social donde nosotros efectivamente promovemos esa situación y a su vez también proyectos sociales. Estamos realizando Enrique Avello 3 y 4 y por eso para nosotros era muy importante generar este proyecto. La obra tiene un plazo de ejecución de 540 días corridos desde marzo en adelante. La obra estará a cargo de la unidad técnica del Servicio de Vivienda y Urbanismo y la empresa contratista será Salfa.